Música ¿Quieres ver como pasamos de este cabello amarillo y con resto de pigmentos azules en las puntas a este otro? Pues no te lo pierdas, te lo contamos después de la intro. ¡Vamos allá! Música Buenas chicos, soy Miguel de Peluquería Más en Fuengirola y hoy le queremos hacer a nuestra modelo Paola un rubito mono. Le queremos dejar las puntitas blanquitas y ponerle una raíz en ceniza para taparle lo que es este amarillito, lo que viene a ser un balebaix. Vamos a empezar procediendo, haciéndole una extracción de color en las puntas. Hemos preparado nuestro peeling químico que va uno más uno con decoloración y agua calientita normal para retirarle este tono. Y cuando ya le dejemos un tono que esté bonito le vamos a poner la raíz, pero se la vamos a poner para que no queden degradados, como si lo hiciéramos el balabash pero invertido. Y luego le matizaremos otra vez las puntitas del rubio que nos quede, del rubio más mono así que quede como la raíz. Bueno chicos, pues nada, espero que os guste este vídeo, hacéis así pulgares arriba, si no os gusta pues cambiáis si no le deis a nada. Y si queréis ver más, suscribiros a nuestro canal. ¡Gracias! 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 porque así recibirás una notificación cada vez que vayamos subiendo un vídeo semanal. ¡Vamos allá! Bueno chicos, pues lleva ya apenas 15 minutitos y ya se va viendo que el azulito de aquí ya va desapareciendo, ¿vale? Por adelante le falta un poquito más porque lo hemos aplicado a lo último, pero la parte de atrás está ya casi para lavarla. ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!